En la actualidad existen importantes avances en los tratamientos contra el linfoma y la leucemia. Más adelante, conozca los detalles. Este fin de semana arranca el Reuma Expo en su versión digital. Expertos anticipan habrá más sargazo en Puerto Rico. Advierten puede provocar problemas de salud, sobre todo en las vías respiratorias. China ya administró mil millones de vacunas, 140 casos de COVID desde el inicio de la Copa América. En Puerto Rico, la tasa de positividad de COVID-19 baja al 1.4%, el porcentaje más bajo en un año. Saludos, esto es MSP Edición Diaria. Mi nombre es Luis Penchi. Surgen nuevos tratamientos para pacientes de linfoma y leucemia. Desde nuestra redacción internacional, el reporte con Marielin Velosa. Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Edición Diaria. Recuerda que la más completa información de salud y ciencia está en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram nos encuentra como revista MSP. Las leucemias crónicas y linfomas que son manejados con inmunoterapia y terapia dirigida no requerirían quimioterapia para controlar a los pacientes. El médico hematólogo-oncólogo Alexis Cruz Chacón explica más sobre los avances médicos para manejar estas enfermedades. Los esperanzadores tratamientos para pacientes con linfoma y leucemia. El doctor Alexis Cruz Chacón, hematólogo-oncólogo del Hospital Auxilio Mutuo, explicó los avances en diagnóstico y tratamiento para el linfoma y la leucemia y aseguró que actualmente las leucemias crónicas tratadas con terapia dirigida e inmunoterapia no requieren de quimioterapia para controlar a los pacientes. Para el tratamiento de linfomas agudos y linfomas más críticos, se está usando poco a poco la terapia dirigida e inmunoterapia. Ambas se están incluyendo tanto en el tratamiento inicial como en el tratamiento de rescate. Con el tiempo, estas terapias pueden ser usadas para los estadios más crónicos. Es importante destacar que la inmunoterapia es un tipo de tratamiento del cáncer que ayuda al sistema inmunitario a combatir el cáncer. El sistema inmunitario ayuda a su cuerpo a combatir las infecciones y otras enfermedades. Está compuesto de los glóbulos blancos y órganos y tejidos del sistema linfático. Si tienes dudas o quieres saber esta patología, consulta Medicina y Salud Pública. El sargazo impacta la zona este y la oeste de Puerto Rico. En el suroeste del país, Guánica y La Parguera, en Lajas. Y en el este del país, Las Croabas. Es un fenómeno que ha ocurrido antes, pero hay mucha gente preocupada porque está ocurriendo alegadamente en manera excesiva en estos momentos. Y ya hay especialistas en química y especialistas en salud diciendo que incluso puede tener repercusiones en la salud pública, que puede afectar las vías respiratorias de personas que se exponen directamente a él. ¿Por qué ocurre el fenómeno y cómo aliviarlo? Tenemos al doctor Julio Muriente Pérez, que es un especialista en geografía. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Luis. Saludos a nuestros amigos y amigas. Bueno, en este foro discutimos básicamente asuntos de medicina y salud pública y de ciencia. ¿Qué es lo que? La forma más sencilla posible, ¿verdad? Porque tenemos todo tipo de público. ¿Qué es lo que pasa con el sargazo? ¿Por qué se produce esta imagen de una especie de piso marrón que sustituye donde había agua? Yo estuve específicamente en la bahía de Ensenada y vi metros y metros y metros y metros de esta cantidad de terreno donde había antes agua. Lo que hay es una sustancia o un particulado marrón. Además, mal oliente, muy mal oliente. ¿Qué es lo que pasa con eso? Mira, primero que todo, hay que reconocer que el 70.1% de la superficie terrestre son mares y océanos y que apenas el 29.1% menos una tercera parte son tierras emergidas. Nosotros los humanos le llamamos tierra al planeta, pero debiera llamarse agua. Y la mayor parte de nuestras vidas las vivimos de espaldas al mar, de espaldas al agua. Y cuando ocurre algún fenómeno en el mar, en esa inmensa masa acuosa, nos espantamos, nos sorprendemos y como regla general no las comprendemos. Y es porque, primerísimo que todo, estamos muy alejados de la vida animal y vegetal que ocurre, que acontece en el mar. Digo esto porque es en ese contexto que debemos situar esta experiencia que vamos teniendo en Puerto Rico, como la tienen otros países, lo mismo Francia, que República Dominicana, que México, que los propios Estados Unidos. Este tipo de... El sargazo no es otra cosa que un alga. Es un alga marina, ¿no? Es una planta. Es una planta del mar. Lo que pasa es que esta alga en particular, este sargazo llamado sargazo pelágico, tiene la característica de que no se adhiere al fondo marino. No se adhiere y como es muy liviano, pues flota. Y conforme se desplazan las distintas corrientes marinas, se desplaza este sargazo y va acumulándose. Por eso se acumula en Puerto Rico en ciertos puntos, conforme las corrientes marinas dominantes, conducen hasta allá esa masa de plantas. No son otra cosa que plantas. Claro, son plantas que como todo ser vivo en el planeta, nace, vive y muere. Y como todo ser vivo en el planeta, al morir, se descompone. Y como pasa con nosotros, el caso de los fuegos fatuos, por ejemplo, en las tumbas, pues también las algas, los sargazos, expiden gases. Expiden gases sulfurosos, contaminantes e incluso potencialmente peligrosos. No es otra cosa que el proceso natural de descomposición. O sea, es aquella imagen judio-cristiana de que al polvo viene al polvo, va, aplica a los seres humanos, pero también aplica a todos los demás seres humanos, a todos los demás seres vivos, incluyendo el sargazo. Y por eso esos olores... Sí, y es peligroso para la salud. Sí, he estado leyendo recientemente y se indica que son muy altas las concentraciones de gases tóxicos, que la inhalación continua o cercana de un ser humano puede ser perjudicial, incluso puede ser mortal. Pero esto que estoy diciendo lo digo estrictamente para que reconozcamos que de lo que se trata es, en principio, de un proceso natural de nacimiento, vida, muerte, desplazamiento, y resulta que en medio de las aguas del mar hay una isla que se llama Puerto Rico y allá van a llegar los sargazos, o sea, las algas marinas, y se acomodan y de repente la población reacciona según de qué se trate, porque estas algas naturalmente son nutrimiento para la vida animal. Y entonces hay cantidad de peces que se alimentan, que se nutren, y que se protegen incluso con las algas. Por lo tanto, para un pescador es buena noticia, porque va a haber grandes cardúmenes en el mar, mientras que para el dueño de un hotel puede ser mala noticia porque se le arruina su zona de playa, porque la peste desalienta la llegada de los turistas. En todo caso, tenemos que ser los seres humanos los que nos acoplemos a esa realidad natural. Lo que pasa es que esa realidad natural, a su vez, está siendo impactada por decisiones humanas, que no son naturales, que son sociales. ¿Qué es lo que tiene que ver con el calentamiento global? O sea, el calentamiento global puede haber, el sargazo siempre ha existido, pero el calentamiento global lo precipita, lo aumenta. De la misma manera que decimos que debido al calentamiento global hay una elevación en la temperatura oceánica que propende al desarrollo de inmensos fenómenos atmosféricos, huracanados, ¿verdad? Y estamos en temporada de huracanes. De esa misma manera, esa elevación en la temperatura genera el ambiente ideal para el desarrollo de la vida vegetal y animal. Por lo tanto, el desarrollo de este sargazo pelágico va a ser no natural. No natural porque se va a ir desarrollando a través del año debido a que el calentamiento de los mares se ha dado de manera desorbitada y entonces va a haber un apoderamiento del sargazo de grandes porciones, estamos hablando de millones de kilómetros en el océano, ¿no? Donde vamos a encontrar este desarrollo de la vegetación. O sea, que esto que está pasando nos va a pasar más en la medida en que avance el proceso de calentamiento. Nos va a pasar más, ese es el pronóstico. Entre las otras tantas cosas que nos van a pasar más, lo mismo los deshielos de los glaciares, de los casquetes polares, el desprendimiento de los grandes pedazos de hielo del Ártico, pues también va a suceder esto de lo que estamos hablando. Es decir, va a haber un desarrollo de esta planta que a la misma vez es alimento para los peces, es zona de desarrollo de la fauna oceánica, es una especie de vivero, se convierte en una especie de vivero y de la misma manera, pues impacta a la vida de los seres humanos en tierra. El cambio en las temperaturas del océano, el calentamiento progresivo, va a hacer que tengamos más presente estas algas en distintas partes del mundo, no solo en Puerto Rico. Se dice que los pueblos de África han tenido que ver, se dice que los nutrientes que se lanzan de tierra al mar, alimento, ¿no? Hace que estas plantas se nutran y se desarrollen. Pero la verdad es que la alteración del ecosistema tiene que ver con esta modificación en el comportamiento de la naturaleza vegetal en los océanos. Convendría, en todo caso, que además de nosotros convertirnos en opositores al calentamiento global de la manera como ocurre en tierra, nos convirtamos en observadores más frecuentes del océano para que no nos sorprenda, en el caso de los puertorriqueños, que somos islas, tenemos el Atlántico y el Caribe, ¿no? Y por lo tanto, esto que estoy yo describiendo va a suceder. Va a suceder con frecuencia. Estamos en la ruta de corrientes marinas principales y este desplazamiento del sargazo lo vamos a encontrar. El doctor Neftali García hablaba de que quizás se puede emprender un trabajo de limpieza, ¿verdad? Claro. Pero, desafortunadamente o afortunadamente, como sea, la limpieza hay que hacerla manualmente, o sea, hay que hacerla con los seres humanos interviniendo. Así que, ¿eso usted cree que es viable? Mira, es como si me hicieras la misma pregunta y diciéndome, se habla del dragado de los embalses en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la capacidad de acumulación de agua, digamos, del agua carraízo, sea mayor, porque está sedimentado en por lo menos un 50%. Y tú me preguntas, Julio, ¿es posible el dragado? Y yo te contesto, Luis, ¿es posible el dragado? Claro que sí, la tecnología existe. El problema, ¿sabes cuál es? Que en las partes altas se ha deforestado a tal punto que la erosión es tan intensa que va a volver a llenarse de fango el lago. Por lo tanto, no se trata de dragar, se trata de tomar las medidas previas, anteriores, para evitar que se sedimente el lago. Igualmente te digo, entonces, claro que es posible limpiar las playas. Claro que, de hecho, se ha hecho históricamente. Los gobiernos municipales lo han hecho. Eso que llaman limpiar, bueno, limpiar en el sentido figurado, porque eso no es sucio, eso no es basura, eso no son las latas que dejan los bañistas, ni los pedazos de papel, ni los pedazos de comida. Eso es naturaleza. Se recoge el gran problema. Es como tú resuelves el problema del calentamiento global, que es el que está promoviendo el que haya un aumento en este tipo de escenario. O sea, recogiste hoy. Vamos a imaginarlo que hoy nos vamos en campaña al este y vamos a hacer un recogido en todo. Pues mira, de aquí a dos semanas puede estar igual, porque este es un asunto que no comienza en las costas de Puerto Rico. Las costas de Puerto Rico son el depositario de un proceso mayor que comienza con el calentamiento de la alta atmósfera que se manifiesta en el calentamiento del océano y que impacta la vida vegetal de mares y océanos. Y esa ocupación del sargazo en donde había antes agua, ¿significa que literalmente el sargazo seca el agua que hay ahí? Porque esa es la sensación que da, que allí donde había agua ya no hay. ¿Tú dices en las orillas? En las orillas, sí, en la costa, inmediatamente la costa. Eso fue lo que yo vi en Guánica. Yo conozco el área de Ensenada y allí donde hubo mal, allí lo que hay es esta sustancia marrón. Sí, no quisiera yo aventurarme en una respuesta categórica porque es probable que ahí incidan diversos asuntos que se manifiestan más evidentemente con la presencia del sargazo, pero que puede tener que ver con la retirada del mar en la costa en un punto y el acercamiento en otro. Y de nuevo vamos al tema del calentamiento global y del cambio climático. La tendencia general es a la... Es interesante que tú digas eso porque la tendencia general es a la elevación del nivel del mar, no a la disminución, debido al derretimiento de los casquetes polares y los glaciares de alta montaña. Pero ese reacomodo, ese reacomodo de mares y océanos en las costas tiene que ver con otras situaciones más allá de que haya sargazo o deje de haber. De hecho, donde vi este fenómeno es muy cerca de la Montalva, donde está la actividad sísmica más intensa de la serie de fallas que nos han provocado estos terremotos. No sé si tiene que ver una cosa con la otra, pero curiosamente estaba allí. Podría ser porque aunque, aunque como tú bien sabes, los fenómenos geológicos se dan en el subsuelo, no en superficie, pero las manifestaciones de los fenómenos, estoy hablando de los movimientos sísmicos, ocurren en el subsuelo, pero se manifiestan en superficie. Y de hecho, en Guayanilla hubo un fenómeno que tiene algo que ver con lo que tú estás señalando, de una alteración de la costa, en una zona de Guayanilla. O sea, todo eso, lo que sería interesante, Luis, es que no veamos cada asunto de estos aislados y que no pretendamos adjudicarle a uno solo de los factores la razón principal o única. En el caso de los sargazos, yo pienso que quizá no tenga tanto que ver con la alteración del nivel del mar como los otros factores, porque igual, si la corriente predominante se altera, pues vamos a ver cómo de la noche a la mañana disminuye o desaparece la presencia de estas falgas en nuestras costas. Estamos a merced de las corrientes predominantes en el mar Caribe y en el océano Atlántico, para que semejante masa de sargazo pelágico llegue o no a nuestras costas. Gracias, doctor. Muy bien. Oye, pero en todo caso, insisto en lo que te decía muy al principio, es la naturaleza actuando afectada negativamente por la irresponsabilidad humana, le hace calentamiento global, pero nos conviene a los humanos para que podamos comprender sin espanto cuanto acontece, ser más naturaleza, más naturaleza y menos lo contrario, para así entonces poder sintonizarnos con lo que acontece alrededor nuestro. Gracias, doctor Julio Muriente. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, a tus órdenes. El doctor Muriente, en la revista Medicina y Salud Pública, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. En el contexto de la actividad Reuma Expo que se desarrolla desde este fin de semana de manera digital, tenemos a la doctora Noemí Varela Rosario, una especialista que nos va a hablar del lupus eritematoso y cómo puede uno cuidarse, el autocuidado con esta condición. Saludos, doctora. Bienvenida a Medicina y Salud Pública. Saludos, saludos. Y bueno, saludos no solamente a usted, a todos los que nos van a estar escuchando y viendo en las redes. Es un placer para mí estar aquí en esta gestión de educación que es una de mis grandes pasiones. El lupus eritematoso sistémico es una condición autoinmune, ¿verdad? O sea, es un desorden de psicología. Es una de las condiciones autoinmunes. Es importante que comprendamos que esa categoría es extensa, no solamente en las enfermedades de tejido conectivo como las que están asociadas al lupus y tal vez algunas personas están más familiarizadas con eso, artritis reumatoidea, lupus, Sjogrens, escleroderma, son todas enfermedades autoinmunes. Artritis reumatoidea pues es una categoría distinta, pero también hay condiciones como tiroides, la diabetes tipo 1 que son autoinmunes. ¿Y qué quiere decir la palabra autoinmune? La palabra autoinmune lo que significa es que es una condición que es producida por una reactividad excesiva del sistema inmunológico. Es decir, tu propio sistema de defensa ataca al cuerpo. Dependiendo de la manifestación deseada que va a ser entonces los síntomas de los pacientes y la clasificación que se dé de la enfermedad. En el caso del lupus sistémico se usa la palabra sistémico porque hay otras formas de lupus que envuelven la piel, ¿verdad? Como lupus tímido, lupus eritematoso, de piel subcutánea y demás. Pero el sistémico quiere decir que puede afectar cualquier órgano vital. Corazón, hígado, riñones, cerebro, arteria, sistema vascular. Es que es una condición que es un ofensor que no discrimina. Cualquier parte del cuerpo puede estar envuelta. Y su manifestación puede ser desde expresiones más simples hasta personas que tienen condiciones severas y complicadas. ¿Y de dónde surge ese autoataque del cuerpo? Esa es la pregunta que ganaría el premio Nobel. Nosotros sabemos que hay una predisposición genética. Las personas que tienen familiares con lupus, sobre todo de primera línea, van a tener un riesgo mayor. Las mujeres tienen un riesgo mayor porque ahí hay un efecto de las hormonas que no tanto como que dispara ni promotor, pero que sí puede hacer que el riesgo sea mayor. Pero sabemos también que hay ciertas exposiciones ambientales, cosas que aún nosotros no conocemos, que pueden afectar a un paciente que ya tiene una tendencia o una predisposición genética y causar que en ese organismo se dispare entonces la reactividad del sistema inmunológico. ¿Cuál es la prevalencia de esto? ¿Cuánta gente padece esta COVID? Mira, en Puerto Rico no hay estadísticas claras. Desafortunadamente, yo no puedo contestar esa pregunta con certeza porque nosotros no tenemos un registro de estadísticas de lupus. Así que esa es una pregunta cuya concentración se tiene que quedar incompleta. Lo siento. ¿Y en Estados Unidos sabemos? La data exacta no la sé ahora de memoria, pero sé que es una condición bastante prevalente y que es más prevalente en ciertas razas. Por ejemplo, los hispanos, los latinos, la gente de raza negra tienen una incidencia mucho mayor que el paciente caucásico, blanco, vuela del norte de Europa o ascendencia del norte de Europa. ¿Se da más en mujeres que hombres? Mucho más frecuente en mujeres que hombres y es como mencioné, pues nosotros los hispanos tenemos doble dosis porque los latinos, la mujer latina, pues tenemos también en algunos sitios como por ejemplo la ascendencia afrocadiveña, pues también tenemos unos genes que están envueltos con la raza negra, con la raza hispana, pues entonces nuestra frecuencia va a ser mayor. ¿Cuál es el tratamiento para esta clase de lupus, doctora? Es que va a depender de qué órgano se ve afectado. Hay ciertos tratamientos que son más considerados estables para todo el mundo como por ejemplo la hidroxicloroquina, el plaquenil que fue muy famoso durante el tiempo de la pandemia, se usa la premisona que los pacientes le llaman cortisona porque es un esteroide por boca, que son más o menos el estándar a todos los pacientes, pero si tenemos el envolvimiento de un órgano vital vamos a utilizar unos medicamentos que son un poco más intensos suprimiendo el sistema inmunológico, algunos son específicos para lupus como es el belimumab, otros son medicamentos que hemos cogido prestados de tratamientos de cáncer, tratamientos de trasplante, de órganos y que pueden ser y se han mostrado ser muy efectivos para manejar las manifestaciones. Ese planteamiento que usted hace es interesante porque mucha gente se le menciona lupus y piensan que es como el cáncer, piensan que es una clase de cáncer. Sí, afortunadamente es un mito que hemos tratado de cambiar por muchos años, lupus es cáncer, lupus no es cáncer, el cáncer son unas células que se vuelven malignas en el cuerpo y empiezan a tener una reproducción exagerada, el lupus es una manifestación autoinmune, o sea, tu sistema de defensa te ataca. Si bien nosotros no podemos decir que curamos condiciones autoinmunes, un tratamiento apropiado que se dé a tiempo y se haga de forma bien estructurada puede ayudar al paciente a tener una calidad de vida significativa y tener una expansión de vida también significativa, o sea, que el lupus no es cáncer, eso desafortunadamente es un mito. ¿Puede morir alguien de lupus? ¿Muere gente de lupus? Claro, desafortunadamente sí. Si un paciente tiene un envolvimiento de un órgano vital severo y no responde de manera apropiada a tratamiento, sí puede morir. Es lo menos que vemos, porque la realidad es lo menos que vemos, pero se puede ocurrir, tú puedes tener, por ejemplo, envolvimiento de las arterias, de las arterias del cerebro, del riñón, del corazón, si tienes un órgano vital bien comprometido y no responde bien a tratamiento, pues sí puede haber un riesgo. Sin embargo, la causa número uno de muerte en los pacientes de lupus va a ser infección y en algunos casos también enfermedad coronariana. Muchas veces pues tiene que ver con el tipo de tratamiento, el paciente que está bien inmunosuprimido va a tener un riesgo mayor de tener infecciones. Así que se mueren y si no se mueren se mueren por lo más común es por infecciones, pueden venir por las infecciones de lupus que no respondan, pero eso no es lo usual. Lo usual, por ejemplo, en mi práctica, gracias a Dios no he tenido ninguno que haya perdido todavía, pero sé que ocurre porque los colegas y nosotros conversamos y he tenido pacientes graves, los he tenido, pero hasta ahora todavía están conmigo. ¿Cómo se cuida una persona con esta condición? ¿Cómo se autopuida? Esa es una pregunta que me encanta. ¿Por qué? Porque toda condición y toda manifestación de la condición va a tener un espectro de gravedad que va a estar relacionado con la condición de salud de esa persona previo a que esto ocurra. Me explico, si es una persona que tiene obesidad, si es una persona que tiene una diabetes que está descontrolada, hipertensión descontrolada, malos hábitos alimenticios, pobre condición física, esa persona independientemente de la enfermedad crónica que pueda desarrollar va a estar a mayor riesgo de tener complicaciones. ¿Por qué? Porque ya ese organismo viene con unas afectaciones que lo hacen responder, ya sea que lo hacen responder pobremente o lo ponen en mayor riesgo. Me explico, si yo tengo un paciente con diabetes descontrolada y le tengo que dar esteroides que sube los niveles de glucosa y le tengo que dar medicamentos inmunosupresores, ya yo sé que la diabetes aumenta el riesgo de infección, más le estoy dando un tratamiento que así también lo puede hacer, pues empezamos a sumar riesgos y aumenta muchísimo el peligro de que la persona se complique. Sin embargo, si un paciente toma las riendas de su condición, ¿verdad? Que como dije, no lo podemos curar, pero yo puedo estar en un buen peso, puedo alimentarme de manera saludable, hay alguna data que sugiere que alimentaciones cargadas en carbohidratos y alimentos procesados pueden tener un efecto en la manifestación de los procesos inflamatorios, pues si tenemos una dieta que esté bien cargada en lo que son pastas, arroces, cosas que son almidonosas, vamos a tener entonces un sistema más reactivo. Si nosotros estamos obesos, la obesidad, sobre todo la obesidad central, se sabe que es algo que puede producir y generar y perpetuar inflamación. Esas células de grasa que están en el tejido abdominal en el tejido diposo del abdomen tienen la capacidad de producir químicos que nosotros llamamos citocina que generan y perpetúan los procesos inflamatorios. Entonces, pues, ¿qué puede hacer una persona como autocuidado? Lo primero, aliméntese saludablemente. Siempre les digo a mis pacientes, aléjate de los alimentos que son que venen en cajas, en frascos que han sido procesados intensamente. Vamos a tratar de comer los alimentos lo más cercanos posible a su estado natural. Vamos a bajar los carbohidratos refinados porque las frutas, las verduras son carbohidratos también, pero son más complejos, son mucho más saludables para el cuerpo. Vamos a bajar un poco los carbohidratos refinados. Hay una controversia con respecto a las carnes, pero yo sugiero a mis pacientes carnes blancas y pescado porque el pescado tiene omegas, los omegas son saludables para los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Las carnes rojas, pues, hay algunas, alguna literatura que sugiere que tal vez puede tener un poquito de proceso sobre todo en las cuestiones artríticas. Pues, aún así, yo les digo a mis pacientes, vamos a alejarnos de las carnes rojas, vamos a consumir pescado, vamos a consumir carne blanca, muchos vegetales, frutas, alimentos que sean que no hayan sido altamente procesados. Lo próximo es el ejercicio. El ejercicio no solamente nos ayuda a mantener un peso saludable, el ejercicio también estimula químicos saludables en nuestro cuerpo porque van a contrarrestar los procesos de inflamación. La persona que se ejercita con regularidad duerme mejor y un sueño restaurador es algo que nos ayuda a tener mejor salud. Es que el no fumar, el tabaquismo es enemigo número uno de las personas autoinmunes porque estamos inhalando en nuestro cuerpo sustancias extrañas que van a estar estimulando un sistema de defensa que ya es un sistema que está perdido de su regulación. Pues el cigarrillo es para mí como un pecado mayor. El tabaquismo no se puede considerar aceptable a un paciente que tiene enfermedad autoinmuna. Bueno, entonces es la cuestión del cuidado y salud mental. Paciente que tiene enfermedad crónica es bien importante. ¿Desde qué edad se manifiesta esta condición, doctora? Nosotros podemos tener condiciones como lupus desde la infancia. Ya desde la infancia se ha conocido, claro, las manifestaciones de lo que nosotros consideramos un espectro de lupus en la población pediátrica puede ser un poquito diferente a la adulta, pero es una enfermedad que puede verse desde la infancia. Es más común en el tiempo de la edad reproductora de la mujer. Pero aún así nosotros podemos tener pacientes que presentan ya en la tercera edad porque yo he tenido pacientes que han presentado los 70 y demás con enfermedades de lupus. Recuerda que que conversábamos que no sabemos realmente cuáles son los elementos que pueden disparar en la manifestación de esta enfermedad. Pues si una persona se expuso ya sea un virus o un factor ambiental o algo así que pueda entonces disparar esa predisposición. si ocurrió tarde en su vida pues tarde en su vida se va a manifestar. Bueno, y en el contexto de esto también queremos decir que este fin de semana arranca la Reuma Expo pero va a ser de carácter digital no presencial. Explíquenos doctora de qué consiste con todo este asunto de la pandemia pues eso causó una limitación en cómo nosotros podíamos hacer nuestras actividades anuales de educación a los pacientes y decidimos vamos a poner todo nuestro esfuerzo en ser creativos. El año pasado fue la primera y fue un éxito total. Tuvimos miles de personas que estuvieron en las redes siguiéndonos digitalmente haciendo preguntas compartiendo escuchando las conferencias de educación. El éxito fue tanto sobre todo en la parte que se refería a preguntas y respuestas que entonces este año se decidió que vamos a enfocarnos en eso en preguntas y respuestas porque desafortunadamente es una realidad que no podíamos omitir. El paciente en la oficina del médico no siempre tiene la oportunidad de preguntar todo lo que quiere saber ni el médico tiene la oportunidad de expandir en todo lo que quisiera decir. Pues en este foro vamos a tener expertos sentados en una mesa que van a estar contestando las preguntas de aquellos pacientes que se comuniquen con nosotros. Toda esa pregunta que tiene que no se le ha podido contestar ese es el momento y allí vamos a estar para hablar con los pacientes. Empieza este fin de semana. Estábado. Sí, va a estar todo el día. Vamos a estar un bloque en la mañana hasta las 12 y luego de 2 a 4 en la tarde y va a haber distintos expertos no solamente reumatólogos también va a haber personas que tienen que ver con nutrición con salud mental de todos los aspectos que se pueden afectar en la vida de un paciente que tiene una enfermedad crónica. Gracias doctora. Doctora Noemí Varela Rosario desde Aguada para Medicina y Salud Pública. Gracias por invitarle. Un placer. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. La tasa de positividad de COVID-19 en Puerto Rico en pruebas moleculares descendió en las últimas horas a 1.4% el porcentaje más bajo que ha registrado el país en un año reveló el secretario de Salud Carlos Mellado. En una entrevista con la prensa el funcionario explicó que la razón detrás de la baja en contagios como lo recoge el informe del día de ayer es que solo se reportaron tres casos positivos confirmados se debe a la efectividad de las tres vacunas que se están administrando actualmente en la isla. Es el esfuerzo de vacunación porque sabemos que en un momento dado nosotros estábamos bastante conservadores porque siempre ha existido dudas sobre la vacuna pero hay data empírica en cuanto a las variantes el hecho de que ahora tengamos muchas más personas vacunadas en Puerto Rico significa que es más difícil que el virus se propague de persona a persona dijo el secretario de salud la Organización Mundial de la Salud estableció que una tasa de positividad catalogada como dentro del Oromar para un país es de 5% o menos y nosotros estamos en 1.4% el secretario abundó que la cantidad de pruebas que se hacen diariamente para detectar el virus también ha disminuido aunque se mantiene estable según mellado el promedio diario en pruebas moleculares de COVID-19 está entre 1500 a 1700 pruebas y hablando de vacunas y de su efectividad China ya administró mil millones de vacunas en la nación el servicio de noticias de AFP nos trae el reporte China administró más de mil millones de dosis de vacunas contra el coronavirus eso anunció el domingo el Ministerio de Sanidad que no especificó qué porcentaje de la población ha recibido una inmunización completa el número de dosis inyectadas representa más de un tercio del total mundial los chinos no se apresuraron a vacunarse porque el virus está casi erradicado en el país desde hace más de un año gracias a los confinamientos las pruebas masivas y las aplicaciones móviles para controlar los desplazamientos las autoridades sanitarias informaron el domingo de 23 nuevos casos en 24 horas todos llegados del extranjero y que fueron puestos en aislamiento la falta de datos inicial sobre los cuatro inmunizantes aprobados y los pasados escándalos de dosis adulteradas en el país también contribuyeron a desmotivar a algunas personas ante ello el gobierno y las empresas instaron enérgicamente a los habitantes y empleados a inocularse en algunos casos las autoridades ofrecen bonos de compra o alimentos para fomentar la inmunización China espera tener vacunados a al menos el 70% de su población antes de fin de año es decir alrededor de unos mil millones de personas el gobierno de Estados Unidos está redoblando esfuerzos para que los adultos jóvenes se vacunen contra el COVID-19 a medida que aumenta el temor por la propagación de una nueva variante que pone en riesgo los avances ya alcanzados en la nación la variante Delta que ya está también en Puerto Rico identificada por primera vez en India ha llegado a representar más del 20% de las infecciones por coronavirus en Estados Unidos en las últimas dos semanas esto lo informó esta semana el grupo de los centros para el control y la prevención de enfermedades la cifra es el doble de la que había cuando los CDC informaron la última vez sobre el predominio de esta variante la variante Delta es actualmente la mayor amenaza en Estados Unidos para nuestros intentos de eliminar el COVID-19 dijo el doctor Anthony Fauci el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación americana durante una sesión informativa en la Casa Blanca sobre el coronavirus buenas noticias nuestras vacunas son eficaces contra la variante Delta dijo el doctor Fauci la Casa Blanca admitió que el gobierno del presidente Biden no alcanzará su objetivo de que el 70% de todos los adultos en Estados Unidos hayan recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 para el 4 de julio cuando la nación celebra el día de la independencia sin embargo precisó que más del 70% de los estadounidenses de 30 años o más ya han recibido al menos una dosis de la vacuna la Casa Blanca dijo que espera cumplir la meta para los mayores de 27 años antes del feriado del 4 de julio es probable que el gobierno de Biden no alcance un segundo objetivo vacunar completamente a 165 millones de adultos estadounidenses para el 4 de julio el coordinador de la Casa Blanca en la lucha contra la pandemia del COVID proyectó que tomará varias semanas más alcanzar esta cifra el lunes Estados Unidos superó los 150 millones de personas completamente vacunadas ¿qué pasa en otros puntos de América? hay 150 casos confirmados de contagio con el COVID-19 desde inicio de la Copa América aquí está la información con el servicio de noticias de AFP desde el inicio de la Copa América el 13 de junio la Conmebol ha registrado 140 casos de COVID-19 la Confederación del Fútbol Sudamericano informó que se han realizado poco más de 15.200 test de los cuales menos del 1% tuvieron resultado positivo y agregó que la mayoría eran operarios y empleados tercerizados la entidad somete periódicamente a la prueba de PCR a todos los involucrados en la Copa América para detectar posibles casos jugadores personal operativo árbitros técnicos asistentes empleados tercerizados y periodistas la campaña contra la pandemia se reforzó a partir de mayo con la donación por parte de China de 50.000 dosis de vacunas Sinovac para su aplicación en futbolistas de los 10 países asociados la semana pasada jugadores de Chile rompieron la burbuja sanitaria de su selección al hacer ingresar a un peluquero a la concentración en Cuyabá los involucrados fueron sancionados por su federación con una multa de 30.000 dólares aunque no se informó si la Conmebol decidirá un castigo disciplinario esto ha sido MSP edición diaria toda esta información la que transmitimos todos los días de lunes a viernes desde las 7 de la mañana está todo el día con usted disponible esta y otra información sobre el COVID-19 sobre las condiciones de salud predominantes en Puerto Rico Estados Unidos y distintas partes del mundo y sobre investigación científica aquí en la revista de medicina y salud pública MSP edición diaria está desarrollándose con la dirección técnica de Fabiola Plaza dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero mi nombre es Luis Penchi cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia de los años que la construcción se va a ser de la ciencia donde se va a ser la ciencia que la ciencia está lograda que la construcción que la construcción está en la ciencia de los años donde se va a ser muy importante en el punto de la ciencia